Me pinches Vinicio y Col, soy Alfredo Adami y les quiero decir, pendejos, que el pito lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el culo a las putas de sus madres, pendejos de mierda. Sigan chingando, cabrones, y les voy a poner unos putazos para que se les quite los pendejos. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué padre que yo no tengo familia! ¡Gracias! 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 Gracias!